Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida. Y hoy nos enseña la viuda pobre. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Les saluda este su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo inmenso desde la distancia, desde acá, Barinas, Venezuela. Hoy es lunes 27 de noviembre del año 2023. Alabamos y bendecimos al Señor en este día en que celebramos a la medalla milagrosa, nuestra señora de la medalla milagrosa. Que por intercesión de esta importantísima vocación de nuestra Madre, ustedes y yo alcancemos gracias ante Dios. Que nos dispongamos de ser desprendidos para las obras del Señor, para el reino de los cielos. Ejemplo de la viuda pobre, como nos enseña el mismo Cristo Jesús en el Evangelio de hoy. Y que aprendamos a reconocer la grandeza de nuestro Dios en todo momento. Alabar y bendecir al Señor. Pido al Dios de la vida, de la paz en este día, por todos los enfermos. Para que el Señor en su infinita misericordia pase su mano sanándoles. Presenta en manos de Dios a un familiar que esté enfermo, a un familiar que esté encarcelado. Oramos por ellos, por los encarcelados. El Evangelio de ayer nos invitaba a visitar a los encarcelados. Para que realmente ellos se conviertan de sus errores, de sus pecados. No todos están allí por pecados, sino también por errores. Y muchas veces un error no es pecado. Están allí injustamente pagando una condena que no debían pagar para que Dios tenga piedad y misericordia de ellos y se les haga justicia. Pero que en ese proceso de cautividad puedan escuchar la palabra de Dios y puedan entregar sus corazones al Señor. Invoquemos a ese Dios bueno y misericordioso que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Que siempre te busquemos, Señor, que seamos capaces de adorarte, de servirte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas las bendiciones que tú nos das. Que seamos capaces de presentarlas a tus divinos pies, Señor, y así recibir la abundancia de tu gracia, esa abundancia que no se acaba y que nos conduce a la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo, que él se llevó al país de Zanahar, y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza, algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante tres años, y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos, se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel, Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Por favor, haz la prueba con tus siervos durante diez días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces, podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto, y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malazar les suprimió la ración de comida y de vino, y les dio solo legumbres. A estos cuatro jóvenes, les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor, y se los presentó. El rey conversó con ellos, y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Dios de nuestros padres, que tu nombre santo y glorioso sea bendito. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en el templo santo y glorioso, que en el trono de tu reino seas bendito. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor. Que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Aleluya. Aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Amados hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, hermanos, la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hemos escuchado este Evangelio de Lucas 21.1.4. Es tan duro como exigente este Evangelio. Este Evangelio es para vivirlo como todo el Evangelio. Y muchas veces es duro porque a veces nos apegamos a los bienes materiales. Cuando estamos mundanizados nos cuesta desprendernos de los bienes materiales. Pero el Señor nos pone el ejemplo de una viuda. La viuda que ante la sociedad judía no valía. La viuda que no tenía derechos. En reiteradas ocasiones, la viuda va a aparecer en la palabra de Dios. Y aparece como pobre, aparece como una mujer desprotegida por el poder social. Pero protegida por el Señor. El diezmo, el diezmo del cual nos habla la palabra de Dios. Haciendo la salvedad que en el Antiguo Testamento es que se nos habla del diezmo. Habla que ese diezmo es también para las viudas, para los huérfanos, para los pobres. La viuda, una mujer pobre. La viuda que no tenía una representación del marido. Recordemos que estamos en una sociedad patriarcal, machista. Donde vale es el hombre. Donde es importante tener hijos varones, no mujeres. Pero hay de aquella mujer que había enviulado. Hay de aquella mujer que había perdido su marido. Ya que daba la interperie a la voluntad de las personas que le conocían. Y es por eso que la palabra de Dios siempre va a defender a las viudas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, con Jesucristo, tiene mayor realce ese servicio a las viudas. Cuando los apóstoles por allá en Hechos 8 deciden hacer una reunión y deciden instituir el ministerio del diaconado. Es precisamente porque estaban teniendo un conflicto. Estaban ellos apartándose de la predicación por atender el servicio de la caridad. Y en ese servicio estaban involucradas las viudas. Por eso eligen a los diáconos para encomendarles este servicio. Que tengan ese don de hacer la caridad. De distribuir justamente a las viudas su comida, su alimento, lo necesario. Y ellos se van a dedicar a la predicación. Pero también encontramos a Santiago en el capítulo 1, versos 27, que dice La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En eso consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas. Y añade, y guardarse sin mancha de este mundo. Pero también primera de Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versos 3, 4, dice Honra a las viudas que en verdad lo son. Honrar a las viudas. Y es por eso que Jesús pone un ejemplo. Una viuda y añade, pobre. La viuda era pobre. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba viendo cómo depositaban sus donativos. Y dice, estaban los ricos colocando allí sus donativos en el templo. Vio también que se acercaba una viuda pobre que echaba allí dos moneditas. Y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. Caramba, dio dos monedas. Y otras traducciones bíblicas dicen, dos monedas de muy poco valor. Y Jesús dice que esta viuda dio más que todos. ¿Será que los ricos daban una sola moneda de poco valor? No, no. Porque el Señor luego hace la explicación cuando llama a sus discípulos. Él va a decir que esta viuda daba todo lo que tenía para vivir. Pero los demás daban de lo que les sobraba. Y al Señor no se le da de lo que sobra. Al Señor se le da de lo que vale. De la riqueza. Nuestro tiempo vale. Hay que dárselo al Señor. Nuestras cosas valen. Ay, si eso me lo gané yo con el suelo en la frente. Y el Señor nos ha dado vida. Nos ha dado salud. Nos ha dado conocimiento. Nos da su espíritu. Nos da su reino. Nos dio su hijo. Y a veces somos mezquinos delante del Señor. Aprendamos de esta viuda pobre que Jesús nos pone como ejemplo. Porque Él también se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con toda clase de bienes. No cerremos nuestros puños a Dios. No cerremos nuestras manos al Señor. A su obra a los pobres. A los necesitados. Vamos a bendecirlos por intercesión de la medalla milagrosa. Un poquito de historia. Hoy recordamos la aparición de la Santísima Virgen a Santa Catalina Louvourde. El 27 de noviembre de 1830 en París en la capilla de la Casa de la Madre de las Hijas de la Caridad. Esta aparición dio origen a la medalla milagrosa y de ella tomó también su nombre la fiesta de la Inmaculada de la Sagrada Medalla. Instituida por el Papa León XIII el 23 de julio de 1894. Que nuestra madre nos enseña a ser generosos. Ella que siendo pobre, estando embarazada, va por las montañas de Judea a casa de Isabel. A enriquecerla con el mejor don. El don de su Hijo que llevaba en sus entrañas. Que también nosotros demos de lo mejor. Demos a Jesús que así sea. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana. Amén.